Estamos presentando el Plan Empleo para Todos. Estos son los primeros pasos para el progreso. Combatir la inflación para que tu salario te alcance. Crear el Plan del Primer Empleo para los jóvenes. El Plan Segunda Oportunidad para que los adultos mayores puedan tener tranquilidad. Y el Plan Nacional de Inversión, porque mientras el gobierno pelea con las empresas, nosotros vamos a trabajar con ellas. Juntos, construyamos ese camino.